Bueno, vamos a escuchar la palabra de Fabián Magistretti, quien es el delegado de Recursos Naturales en la zona este, a quien ya tenemos en línea. Fabián, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buen día, Matías. Buen día para vos y para tu avión. Bueno, Fabián, queremos saber en esta época de pandemia cómo están trabajando y se está atendiendo al público y cómo están recibiendo, por ejemplo, reclamos o respondiendo consultas de los vecinos de la zona este. Sí, Matías, como bien vos lo decís, estamos viviendo un año atípico esta temporada de invierno, de poda, y lamentablemente se está trabajando con personal reducido. Estamos prácticamente en un 95% de personal reducido. Somos tres personas las que estamos prestando servicio y, bueno, se está trabajando en la medida de lo que la posibilidad día a día nos va dando. Y en el tema del reclamo, Matías, lo estamos recibiendo vía teléfono, cuando estamos en la oficina se atiende, y si no, todo por vía mail, por correo. Bien, imagino que se le está dando prioridad a los reclamos urgentes y a aquellos que necesitan una respuesta de manera inmediata, ¿no? Sí, sí, estamos tratando de, primero, darle prioridad a eso. Convengamos que en el departamento hay mucho arbolado, muy añoso, de antaño, digamos, y, bueno, con parte del municipio, con la parte de parques y paseos, a cargo del ingeniero Pablo Casagrande, en lo que es forestación, se está trabajando y se está tratando con lo que esto conlleva, digamos, el tema de la pandemia, tratar de darle solución en lo que requiera el vecino lo más pronto que se pueda. Fabián, ¿están controlando lo que se conoce como la poda no autorizada en los domicilios particulares? Sí, sí, Matías, lamentablemente, yo no sé si ha sido el momento que se está acabezando, pero yo lo que la poda indiscriminada que he visto en el departamento, yo de los años que llevo en la repartición, yo no lo había visto nunca. Se ha hecho un daño tremendo, tremendo en el arbolado público esta temporada, Matías. Y en este caso, actúan ante denuncias y cuando, por ejemplo, llegan al lugar a constatar que se está realizando ese tipo de podas, ¿cabe algún tipo de infracción o de multa para quien la está haciendo sin autorización? Sí, Matías, siempre alguien denuncia, siempre alguien, porque la mayoría de la gente trata de cuidar el arbolado, ¿no es cierto? Y bueno, ante los llamados se procede, a lo mejor no hacemos contacto con el frentista en el momento, pero pasamos por el lugar, tomamos fotografía y después recabamos los datos personales para poder para poder sancionar. Convengamos que cuando se encuentra al podador en el momento que está que está haciendo el trabajo, es pasible que se le quiten todos los elementos de trabajo y puede ser conducido también hacia la seccional más cercana. Quiero destacar algo que usted dijo con respecto a la responsabilidad o la preocupación de los vecinos del departamento para cuidar el arbolado público. Esto también es a destacar, ¿no? Sí, sí, Matías. Hay muchísima gente, muchísima gente que cuida el arbolado público, pero hay mucha gente, lamentablemente, lo tengo que decir, que hemos infraccionado la temporada pasada, la temporada 2019, y lamentablemente ha vuelto a cometer el mismo acto ahora, con la misma gravedad del año pasado. Y no queremos ser los malos de la película nosotros, pero lamentablemente es así y van a ser sancionados como reincidente que duplica el importe del valor de la infracción. Fabián, usted dijo que están tomando vía telefónica o a través de redes sociales o e-mail las denuncias. ¿Cuáles son las maneras justamente que tiene de que la gente denuncie este tipo de irregularidades? Se pueden contactar con nosotros por el teléfono 4420 040 que es el teléfono fijo de la repartición y si no, mediante el correo que es drnr-medio zonaeste arroba mendoza punto go punto ar. Ese es los medios oficiales que nosotros tenemos en la repartición. Y bueno, los que nos conocen nos mandan whatsapp permanente y la fotografía en el lugar del hecho. Fabián, ¿qué pasa si una persona por ejemplo que no es habituada a realizar este tipo de denuncias por los medios que usted acaba de decir quiere acercarse a la delegación ¿va a ser atendido? Sí, sí, nosotros estamos yendo en este momento, o sea, todo lo que ha sido esta pandemia porque no hemos dejado de ir pero hemos estado yendo lunes, miércoles y viernes día por medio en horario reducido también porque por ahí va a decir sí, está diciendo que están atendiendo y no están, hemos estado atendiendo desde las 9 de la mañana hasta las 11 y bueno, después por distintas quehaceres digamos oficiales nos hemos retirado ahí porque imagínese que Matías, que somos dos en realidad lo que estamos dos y hay días que nos presta colaboración un compañero más pero en realidad estamos con esa cantidad de personal trabajando. Obviamente tomando todas las medidas sanitarias pertinentes ¿no? Sí, 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 nosotros lamentablemente si es algún trámite que tenga que firmar alguna documentación o algo lo hacemos pasar de a uno y si no estamos atendiendo por la ventana lamentablemente y demos gracias a Dios que estos días de lluvia tuvimos muy poco muy poco trabajo pero lamentablemente los íbamos a tener que dejar afuera. Bien, Fabián, ya para finalizar el tema náutica y pesca está totalmente prohibido ¿no? Digo, el tema está parado por obviamente las medidas que se han tomado. Lo que es pesca no, lo que es pesca no está suspendido. Náutica puede navegar ir a pescar y puede navegar aquel que tenga al menos pago el año 2019 y su licencia de conducir con su seguro al día. Esa persona que quiera ir puede hacerlo. Ahora, el que no tenga su licencia de conducir al día y el 2019 al menos pago lamentablemente no puede bajar y vos me preguntarás Matías pero si yo voy con vocación de ir a pagar me tendrían que recibir el pago. Bueno, se está trabajando en eso. Ayer a la tarde me han informado que ya se ha emitido una resolución al respecto así que yo creo que en lo que queda de la semana más tarde al principio de la semana que viene ya se va a estar trabajando con el cobro de lo que es Náutica. Bien, con respecto al carné habilitante para la pesca ¿usted está realizando ese tipo de trámites o hay alguna dependencia algún lugar físico donde la gente puede realizarlo? No, 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 no. Nosotros lo único que estamos cobrando en el momento todo lo que es movimiento de madera ya sea de leña para los corralones y emitiendo guías para corta de madera para industria. Lo que es cobro de pesca se está realizando en los clubes Citravi o Vialidad que está en la margen este del Embalse Carrizal y el Club Lacera que también está sobre la misma margen. Ellos son los únicos dos clubes que están habilitados para emitir licencias de edad.